Hola a todos y a todas, soy Siroda-chan y aquí seguimos con el let's play de Fenix Wright a Satorre. Para quien no lo recuerde, estamos a punto de empezar el juicio contra Maya, a ver si podemos salvarla. 7 de septiembre, desde la mañana, Tribunal del Distrito, sala número 1. Chan-chan-chan, nuevo personaje. Se abre la sesión en el juicio de Maya Faye. 8 de septiembre, la acusación está lista, su señoría. Hola a él y... La defensa está lista, su señoría. Miles, Edgü. No me muestra muy firmamente en todo momento, o se lanzará por mí. Señor Edgü realiza su alejante inicial. Gracias, su señoría. La acusadora, Maya Faye, estaba en el lugar del crimen. La acusación puede traer que ella comete el crimen. Y tenemos un atestido del hecho. La acusación no tiene motivo para hablar de los hechos de este caso, señoría. Pues yo veo muchas dudas, porque más que nada no tiene sentido. Ya. Gracias, señor Edgü. Comencemos. ¿Qué tal si empezamos llamando a nuestro primer testigo, señoría? La acusación ya ha molestrado al inspector Ganso, encargado del caso. Bien, primer interrogatorio Ganso. ¿Puedo un testigo decirle su nombre y su profesión al jurado? Señor. Me llamo Dick Ganso. Soy el inspector de homicidios de la comisaría, señor. Lo proquíbe hiperventiles. Inspector Ganso, describanos los detalles. Sí, señor. Permítame que use este plano para explicar. Sí, me gusta la musiquidia. El cuerpo se encontró junto a esta ventana. Pasó una botella. ¿Y la causa de la muerte? Hemorragia tras un golpe violento, señor. El arma del crimen fue una estatua de El Pensado, cayó junto al cuerpo. Era lo suficientemente pesada como para resultar mortal, incluso en manos de un ojo. El tribunal acepta la estatua como... La siguen llamando a estatua. ¡Chan, chan! ¡Tenemos un plano! Ahora, inspector. Sí, señor. Usted arrestó y inmediatamente me dejé que se encontraba en la escena del crimen. ¿Por qué lo hizo? Tenía pruebas irrefutables de su culpabilidad. Esto parece que lo he ensayado. No me sorprendería que fuera así. Inspector Ganso. Habla una de esas pruebas irrefutables. Declaración del testigo. Arresto de Maya Fey. Tras saber... Tras recibir la llamada, me dirigí al lugar del crimen. Allí había dos personas. La acusada, Maya Fey, y el abogado, Félix Suárez. Arresté inmediatamente a Maya Fey. ¿Pero por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque una testigo nos la había descrito. El testigo vio a Maya Fey en el momento del crimen. Mmm... En el momento, dice. Quiero más detalles de ese momento. Bien, señor White. ¿Puede comenzar mi interrogatorio? Sí, señor. ¿Y qué le pregunto? Le veo ni una sola contradicción a este testimonio. Bien. ¡Sas! ¡Ey! Maya acaba de lanzarme al vino. Ni más se ha dado cuenta. ¿Qué es esto? Cuando mi hermana no encontraba contradicciones en un testimonio, atosigaba al testigo con preguntas lo más minuciosas posible. Aquí cuando aprendes a... El testigo... A presionar. El testigo siempre termina por equivocarse y decir algo incoherente. Es un truco que funciona. Jeje. Parece que Maya conocía bien los trucos de su hermana. Lo que no entiendo es cómo... Puedo escribirlo justo después de oír la declaración. Mandárselo a Fenix sin que nadie se entere. Es un poco ilógico. Vale, probemos. ¿Algún problema? En absoluto, señoría. Voy a empezar mi interrogatorio. ¡Chan, chan! ¡Ah, la carilla de aquí! Bien. Aquí es para que aprendas a presionar. Le das a presión en todas las partes y te cuentan algo. Pero como yo quiero... Hacer las cosas lo más rápido posible. Vamos a ir directamente a donde hay que ir. Porque realmente... Cuando presiones algo que no hace falta presionar... Bueno, no sé si a ustedes les gusta que presione. En todos los que pueda presionar. Porque hay veces en las que si presionas más de lo que se debe... Te quitan punto. Si preferís que haga eso, pues lo haré. Pero mientras tanto, vamos a hacerlo así. ¿Por qué? Porque una testigo nos la había descrito. ¡Un momento! ¡Un momento! Sí. Sí he entendido bien. Dijo que tenía pruebas irrefutables de su culpabilidad, ¿no? ¿Eh? Dije eso. ¿Yo? Sí, lo dijiste. Es cierto. Son sus palabras. Pobre Ganser. ¿Qué había en la denuncia de esta excéntrica mujer de rosa tan irrefutable? ¿Qué? Ella no es excéntrica. Oh, qué va. Aunque sí, el rosa es su color. Es suficiente, inspector Ganser. ¿La única prueba firme se basa en la declaración de su mujer, inspector? Bueno, está claro que ha harto sus frutos. Sí. ¡Ah! Tan fácil no va a ser feliz. Lo siento, su señoría. Mi testimonio ha sido un tanto desordenado. Hay algo que debería haber declarado en primer lugar. Bien, inspector. Escuchamos. Declaración de un testigo. Pruebas irrefutables. Tras de tener sospechosa, Joey me examiné el deseo del crimen. Y encontré un papel junto al cadáver de la víctima. En él estaba escrita la palabra Maya. No, estaba la palabra Maya escrita con sangre. Hemos comprobado que era la sangre de la víctima. ¡Hombre! También se encontraba sangre en un dedo del cadáver. Antes de morir, escribí el nombre de sus hijos. ¡Hmmm! Eso no tiene sentido. ¿No le parece una prueba de refutables? ¡No! ¿Por qué? Antes de comenzar con el interrogatorio, le daré una última pregunta. ¿Hm? Dígame. ¿Por qué no mencionaron a este Valle Cruzán la primera vez? Es que eso pasa mucho en este juego. Que por X razón el testigo, tanto si porque es preparado como porque es así el testigo, se le olvidan decir cosas y eso molesta bastante porque consigue llegar a un punto en el que parece que van a declarar inocente a tu cliente y luego salta a eso nuevo imaginario. Bueno, como imaginario no, eso nuevo y te jode todo. Eh, lo siento, no sé cómo se me pudo olvidar, señor. ¡Ponga más atención! Pobrecito que están regañando. Que la defensa comience su interrogatorio. No es lógico por el simple hecho de que antes de morir escribió el nombre asesino. A ver, a ver. Según el informe de la autopsia, trauma por golpe, muerte instantánea. No pudo haber hecho nada. ¿Dónde está? Inspector Canso, hay un detalle que necesito que me aclare. Dice que la víctima, Mia Faye, escribió esta nota. Va a acusar a la acusada. ¡Vaya Faye! Eso es lo que intenta decirnos. Sea claro y viva si es eso. ¿Qué? ¿Es este otro de sus trucos, abogado? ¡Claro que fue ella! ¿Quién sino? Es justo al revés, Inspector. ¿Al revés? La víctima es la única persona que no pudo escribir esta nota. Este informe es de su departamento, Inspector. Muerte súbita causada por un objeto contundente. ¡Ella murió en el acto! Pero... Nada de peros, Inspector. No, 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 no. Ahora van a entender lo que acabo de... Lo que dije hace un rato. ¡Ordena en la sala! La defensa tiene razón. Alguien que muere en el acto no tiene tiempo para escribir una nota. ¡Rotar esto! ¡No se dice de... Señor Wright! Perdona, pero... ¿Cuándo tú obtuviste el informe de la autopsia? ¿Cuándo? Da igual... Lo que digas. Porque... Va a acabar pasando lo mismo. El día después del gimnato. ¿Dónde quiere llegar? Sí, 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 sí. Es mi forma de autopsia estanticuada, su señorita. ¿Qué? ¿Qué coño? A eso es a lo que me refiero. Siempre hay un montón de veces en las que... Crees que ya haber llegado algo. Pero por alguna razón... Algo cambia y te deja sin nada. Y eso molesta. Pero... Tiene que ser el circo. Ayer se realizó una segunda autopsia. Yo misma la solicitó. Muerte casi inmediata causada por un golpe con un objeto contundente. Que oportuno, ¿no? Es posible que la víctima siguiera con vida varios minutos tras la agresión. He recibido ese informe por la mañana. Me encanta las caras. Qué bono. Es imposible. La de que mene feliz ya no tanto. Señores. Como se ve, la víctima dispuso de unos minutos para escribir la nota. Tien, tien. Eso está bien. Ya veo. Maldito. Ay, corto. Sabía que iba a sacarse una salamanca. Ay. Y mira, señor White. Parecía sorprendido. ¡Hombre! ¿Cómo que? ¡Nie! ¡Es un mentiroso! Señora, se dice que usted es capaz de de todo por conseguir un veredicto. ¿Qué razones le llevaron a solicitar una segunda autopsia? Señor White, la defensa no va a atacar personalmente lo que se me da igual. No importa, señoría. Señor White. Diga lo que quiera. Este informe se refuta. Entrega este informe al tribunal, señor White. De acuerdo. El tribunal acepta la prueba. No hay informe de autopsia añadida a la escala de coche. A ver, ¿qué pone? Muerto por un golpe con nosotros cuando pudo seguir comida varios minutos. ¿Y bien, su señoría? Esta prueba deja entrever que la víctima estaba señalando a su suicida. Creo que es una conclusión lógica, sí. Referencia. ¡Diablos! ¡No! La acusación desearía llamar al siguiente testigo. Una pobre inocente que presenció el asesinato. Y de inocente no tiene un pelo. La testigo Avery May suba al estrado. ¿Qué tiene esta de inocente? ¿Ve? Si es que... Me concuerdo mucho con Fenix. Es uno de los personajes más que usabas la lógica. No mucho, porque en ese juego hay veces que la lógica como que no. Pero bueno. Su nombre, por favor. ¡Panjurime! ¡A su servicio! ¡A su servicio! Ah, habré arrebatado toda la sala. ¡Orden de la sala! Una testigo no puede provocar una testión. Sí, sí puede. Que la testigo se abstenga de ser guiños impropios. Oh, sí, su señoría. ¡Caramuel! ¡Eso tiene mala pinta! Nos ha ganado a todos los hombres de la sala. ¿Y quién te dice que nos ha ganado también a las mujeres, eh? Y... A mí no me ha ganado, pero... ¿Dónde estaba usted la tarde del 5 de septiembre cuando se dio el crimen? A ver... En mi hotel, creo. Llega el hotel después de almorzar. Y su hotel está justo enfrente del bufete de Feiyanko, ¿no es cierto? Mmm... Exacto. Gratulian ganando mi amor. Cuéntanos lo que pudo ver. ¡Chachán! Me quedaron el testigo. Eran las 9 de la noche. Estaba mirando por la ventana y de repente... ¡Oh! Vi cómo atacaban a una mujer de pelo largo. Y sobre eso era esa chica tímida sentada en el salón de el sillón del saco sado. La mujer se echó a un lado y salió corriendo, huyendo. Pero esa chica la alcanzó y... Y la golpeó. Y entonces la mujer de pelo largo... Se... Desplomó. Y ya está. Eso es todo lo que vi. Todita, toda. Y ya está. Y ya está. Y bien, su señoría. Es un testimonio bastante sólido. Mmm... No veo por qué seguir importunando el testigo. También se ha ganado el juez. Un momento, su señoría. Sí, señor Rural. Y mi interrogatorio. Y... Pensaba que el testimonio de la testigo era bastante... firme no cree pero como puede ser un juez así la gracia es que en este juego pasa bastante pero usted era el suplente de mi afe y me equivoco supongo que conocerá bien sus técnicas su forma cobarde de encontrar contradicciones en testimonio perfecto si encontramos contradicciones es porque había contradicciones que no te metas conmigo como se atreve y mientras el cual quiero interrumpir consigo hombre que siguieron si quiero comenzar el intervato aunque se lo sea por fastidiar a él tiene que haber de tener un punto de comienzo de interrumpir un momento por qué cree que era el acusado bueno en el aspecto adolescente la mujer no se llama a ser en esas cosas mire era ella en la escena del crimen sólo había una persona que se gusta hacer esa definición es un testimonio muy sólido es verdad pero si decimos que si no tenemos nada más así que hay que considerar un momento ese testimonio es una birria que grita me creo que usted chum 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 miente se está contando la verdad realmente vio al acusado ese me hemos pillado señor juez que se ocurren en mí si de que va eso que alguien me lo explique no entiendo nada de acuerdo perdón una pequeña pausa de acuerdo si usted realmente vio a mi cliente maya fe se habría fijado en su ropa mucho antes que en su físico la gente no suele llevar ese tipo de ropa salvo ella no soy un experto en modos pero su opinión tampoco me parece muy habitual bueno no no sin embargo la testigo no menciona ninguno de estos elementos está vintiendo pero pero no sabemos si iba vestida hace la noche del crimen yo se lo confiero yo pude verla y ganso también que tiene que decir hasta esto señorita may que quiere que diga abogado de pagotilla yo vi lo que vi no quise detenerme en detalles insignificantes querido señorita may el tribunal le ruego a que no omita detalle algún centro en su espacio lo siento señorita seré buena se la prometo no ofrezcanos de nuevo su destino por diablos casi la tenía no te preocupes fénix podremos con ella yo lo vi todo se lo aseguro la víctima la mujer esquivó el primer ataque y yo hacia la derecha y luego la chica hippie hippie fue detrás de ella yo golpeé con esa arma yo lo vi ese ese reloj con forma de estatua el pensador crea interesante y bien no le sorprende la precisión de mi testimonio me sorprende mucho sip sip si pero ojalá hubiese sido tan precisante que comience el interrogatorio Hope itodo nos ha cambiado otra vez señorita m lo que nos ha contado es muy revelador revelador Eso le gustaría, ¿verdad, abogado malo? Usted dijo que la estatua de El Pesador era un reloj. No hay forma de saber este detalle a simple vista. Me vas pillando. Otra persona, en la misma situación que usted, también dijo que era un reloj. Y fue declarado culpable de asesinato. Bueno, ella no es la asesina. Pero... No, 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 si lo vimos al principio del capítulo. ¡Córdeno en la sala! Señorita Ben, ¿por qué sabía que no velo? ¡Oh! ¡Bloops! ¡Ay, me encanta su voz! La testigo presentió el crimen con sus propios ojos. Eso es lo único que me importa. ¡No, no importa! La defensa intenta complicar el caso con sus preguntas absurdas, que no son absurdas. ¿Cómo? Sí, es cierto. Retiro su pregunta. ¿Qué? 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 Protesta, Fenix. Protesta, pero si no, protesto yo. Pero las preguntas son mi única herramienta. Y es que he descubierto a varios asesinos gracias a ese típico tipo de preguntas. ¡Solo a uno! Eso. ¡Solo a uno! Protesta a admitir. Voy a decir con su interrogatorio. Por un pelo. Si me tengo aquí, todo está perdido. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué sucede? Que te hemos pillado. Cuánto me sé de ellos. Sucede que quiero que me respondas. ¿Por qué sabía que era un reloj? Pues yo... Por el sonido. ¡Sí! Escuché cómo marcaba la hora. ¿Así que estuvo en el bufete de Fay & Coe? ¡No! No he dicho eso. ¿Para qué ibas a ir allí? Lo escuché desde mi cuarto del hotel. El bufete de Fay & Coe, donde tuvo lugar el crimen, está muy cerca del hotel. Pude ver oír al dedo perfectamente. ¿Y bien, Wright? ¿Satisfecho? No. No sé, señoría. No puede haber rendimiento ahora. Lo estoy porque... Porque no pudo sonar. No sé si recuerdan cierta conversación de teléfono. Señoría, miembro de lo jurado. Es imposible que el reloj del que hablábamos sonase. ¿Por qué? Está vacío. No le falta el mecanismo. ¿Pero cómo es que usted compruebe usted mismo? ¡Oh! ¿Alguien interesante, señoría? ¡Defensa tiene razón! Al reloj le falta el mecanismo. Es totalmente vacío. Es que nosotros no somos como ciertos fiscales. Siempre intentamos decir la verdad. Señor Wright, ¿podría explicarnos qué significa esto, por favor? ¿Usted lo ha visto? El reloj estaba vacío. No pudo sonar. Por tanto, la testigo... Miente como una bellaca. ¿Bellaca? Señorita, ¿bí? Bueno, espectáculo es el que nos ha brindado Wright. Él ya sabía que el reloj estaba vacío. ¿Pero cómo? Pero se ha olvidado un pequeño detalle. Está vacío, es cierto. Y por tanto, no suena. ¿Pero cuándo se le quitó el mecanismo? ¿No podría haber sido después de que el testigo lo escuchase? Es cierto, es una posibilidad. Bueno, pues sí es una posibilidad. Pero con nuestra previa puede extraerse después de que ella lo oyes. Y eso es justo lo que pasó, señoría. ¿Y cómo está usted tan seguro? Y bien, señor Wright, ¿puede probar cuándo se sacó el mecanismo? Oh, claro que no, claro que sí. ¿Qué? Bueno, ¿qué? No decía que en el juicio las pruebas se los juntó. Pues le he hecho caso. Y voy a enseñarle esta prueba que tanto espera. La prueba que demuestra cuándo se extrajo el mecanismo es... ¡El móvil de Maya! ¿Por qué? El reloj no funciona. ¿No funciona? Pues vaya. Uy. Le tuve que quitar el mecanismo, lo siento. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Mira esto! Un teléfono móvil muy bonito. ¡Yii! Tiene un móvil de chica. No seas... Así. Esperen, no es mi móvil. Escuchen. Es el móvil de la cruzada y contiene una grabación. Una conversación que tuvo con la víctima el mismo día del crimen. ¡Orden en la sala! ¡Ay! Ya me estamos... Estabilizando, ¿verdad, Edgy? El móvil de la cruzada. Nadie me había hablado de esto. Puede que se me olvidase al inspector Gamza. El inspector tendrá que someterse a un examen. Muy pronto. Muy pronto. Eso lo están diciendo en bomba, susurrando, pensando como... ¿Qué pena me da, Edgy? ¿En serio? A mí no. Escuchemos la conversación. ¡Pip! Entonces, lo que quieres es que te guarde el pensador, ¿no? Sí. Si puedes, sí. Por cierto, el reloj no funciona. ¿No funciona? Pues vaya. Le tengo que ayudar al mecanismo. Lo siento. 5 de septiembre. 9.27. ¡Pip! Su señoría. Creo que esta grabación prueba que el mecanismo ya había sido extraído. La conversación tuvo lugar por la mañana. Antes de que la testigo llegue a ser otra. ¿Qué? Eh. Señorita Lee. ¿Podría explicarle eso al tribunal? ¿Cómo sabía usted que el arma era un reloj? Pues. Lógicamente. Yo conocí a ese reloj. Lo vi en una tienda. No recuerdo cuál. Muy a tantas. Oh, no me acuerdo. Ay, por Dios. Sí que el testigo ya había visto el reloj. Es irrazonal. Alguna expresión de la defensa en el web. ¡Oh, Dios! El testigo afirma que ya había visto el reloj. Pero eso se contradice con una prueba ya mostrada desde el tribunal. Vamos a ver. Presente la prueba de que el testigo no había visto a Anselm. Creado por Larry Pats. ¡Chachán! Es fácil. Y debería ir cortando ya. Este reloj me ha gastado nunca en ninguna tienda. ¿Qué? Es pericón amigo mío. Solo existen dos en este mundo. Y este y otro que está en mano de la policía. ¡Imposible! Todo se vende en las tiendas. Señorita B. ¿Por qué no intenta vendernos una excusa mejor? ¿O no tiene ninguna en venta? ¡Glips! ¡Oh, Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Invido! ¡La cara! ¿Qué problema tienes, pelopincho? Si estuviera el reloj de la de menos ¡Fue ella! ¡Y debe morir por ella! ¡Por ella! ¡Uuuh! No perdamos los nervios Y creo que voy a dejarlo aquí porque llevamos más de 25 minutos incluso Y... No sé cuándo voy a poder guardar A lo mejor... ¿Es el momento? Nada, nada, olvídalo Vamos a dejarlo aquí Muchas gracias por ver No se olviden de comentar si les ha gustado y quieren darle alguna idea Suscribiros si queréis seguir viendo la serie Y nada, hasta otro vídeo ¡Adiós!